Vuelve Super Mario. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha anticipado una revisión de la política monetaria en marzo, lo que ha animado a los inversores. El mercado tiene razones para pensar que podría haber un aumento de las compras mensuales de bonos desde 60.000 millones hasta 80.000 millones de euros, opina Daniel Pingarrón, analista de IG. Con las palabras de Draghi, el IBEX sube un 1,97% hasta los 8.444 puntos, en la mayor alza en lo que va de 2016. Por su parte, las bolsas europeas se revalorizan un 2% de media. Asimismo, hay que destacar que ha comenzado la temporada de resultados en el IBEX, con la presentación de las cuentas de Bank Inter. El banco incrementa su beneficio un 36% durante 2015 hasta los 376 millones de euros. El valor sube un 5,61% y anima al sector financiero. El índice de bancos se anota un 2,87%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, advierte que no hay que lanzar las campanas al vuelo. Lo que hemos visto podría ser un simple rebote después de que el IBEX haya dejado un 13% en las primeras 13 sesiones del año. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com. Gracias por ver el video.